Bueno, eso es un adelanto de nuestro disco que vamos a sacar Y ya, ya menos los problemas pasaran Ahora ya hay de las viejitas Las que, por favor No hay nada más triste que Pensar que eres genial Pero la verdad que eres un idiota más Todos los días, hija y mierda 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 No hay nada más si sé qué es, qué tal Te van a igualar, pero la verdad es que siempre te va a ir mal Todos los días pisa izquierda, todos los días te cargapaló Todos los días pisa izquierda, todos los días te cargapaló No hay nada más triste que pensar que eres genial Pero la verdad es que siempre te va a ir mal Todos los días pisa izquierda, todos los días te cargapaló Todos los días pisa izquierda, todos los días te cargapaló Gente, se tiene que calmar, si no, el show, puta, ahora acá Así que...